Llamamos a la reflexión al gobierno, primero le exigimos que actúen con un alto grado de responsabilidad y de seriedad. Además, los instamos a que dejen la pelea política interna, la pelea de poder que tienen la vicepresidenta con el presidente y de allí para abajo toda la estructura política del Frente de Todos. Diría yo que hoy el problema fundamental de la economía y de la situación social es claramente la política, así que ratificamos esto y ratifico también lo que dijimos en nuestro documento. También, y esto en línea con lo que acabo de escuchar que dijeron Alfonso y Luis Grandoni, tanto las fuerzas políticas, donde nos incluimos nosotros, sociales y económicas, tenemos que tener la mayor calma posible, esperar que se den los procesos, no echar leña al fuego, como recién escuché que se ha dicho, porque necesitamos que el país resuelva sus problemas. La única manera de que los problemas del país se resuelvan, primero, es que dejen de pelearse, que dejen esa puja de poder absurda que tienen y que se dediquen a tomar decisiones para resolver los problemas del pueblo argentino. Gobernador, recién leía declaraciones de la nueva ministra Silvina Batakis y una de las fotos que la muestra a ella, la muestra abrazada a un cuadro que dice, libertad a milagro. Está en línea con lo que dice Cristina Fernández de Kirchner, está en línea con lo que plantea también, en este caso, esa visita intempestiva que tuvo el presidente de la nación. Cuando usted lee que esto ocurre y que la nueva ministra está en esa línea, ¿cuál es su opinión? Bueno, podemos tener diferentes puntos de vista sobre una realidad. Yo no comparto para nada la posición que tiene un relato del gobierno y que no solo sostiene la presidenta, en este caso Silvina, y también el presidente. El presidente ha tenido no solo una falta de respeto para con el pueblo jujeño, sino que dio una grave muestra de intolerancia. Porque además, mientras él visitaba a Milagro Sala, yo estaba inaugurando un colegio secundario público. Me pregunto, ¿qué hito fundante de política pública más importante hay que fundar y crear una escuela? Entonces, digo, ¿cuáles son las prioridades que tiene el presidente? El problema del país es que tenemos un presidente que está ajeno a la realidad. Acabo de decir hace pocos días que el problema de la economía es la crisis de crecimiento. Entonces, estamos muy preocupados por esta situación. A Silvina Batakis la conocemos, tiene una buena relación con todos los gobernadores de todas las provincias, incluidos nosotros, los gobernadores opositores. Está claro que su designación tiene que ver con una intervención directa de la vicepresidenta. Acá la que está tomando las decisiones respecto de situaciones que tiene que resolver el gobierno en estas horas es la presidenta, lo que es un mal dato. Y va más allá de que podamos compartir o no, tengo profundas diferencias con la vicepresidenta, pero es un mal dato porque esto dice que no está mandando el presidente, que no está conduciendo el presidente, que no está liderando el presidente. Entonces, digo, desde la oposición la máxima responsabilidad, pero el problema de la economía no se va a resolver solamente con un cambio de ministro, por una persona como Silvina, que conocemos en su trabajo el apego que tiene, sino que se va a resolver desde la política. En la medida, en tanto y en cuanto, un ministro o una ministra de Economía, en este caso, tenga el respaldo para tomar las decisiones que hay que tomar.